Información en desarrollo, noticia de último momento que llega desde China. Un avión con 133 personas a bordo se estrelló en el sur de China hace aproximadamente unos 45 minutos, una hora aproximadamente. Es un Boeing 737 de China Eastern Airlines que cayó en unas montañas donde se desató este incendio que estamos observando. Los rescatistas se están dirigiendo hasta esa zona. Estamos hablando de un accidente aéreo ocurrido en el sureste de ese país. Un total de 133 personas entre pasajeros y la tripulación. La máquina cayó a tierra en una zona rural del sur. Hasta este momento los equipos de rescate fueron al lugar para buscar a sobrevivientes. Y por causas que aún se desconocen se sufrió este accidente. El aparato siniestrado tiene casi 7 años de antigüedad. La seguridad de la industria de la aviación en China es muy alta, probablemente entre las mejores del mundo. Pero a pesar de los escasos incidentes aéreos que suelen reportar, este caso en particular pasa a ser uno de los más importantes. Bueno, tema de esta última hora, o por lo menos de esta última hora, ámbito internacional. Bueno.